hola tauro bienvenido y bienvenida gracias por estar aquí en este día de hoy yo soy sami y bueno también quisiera que agradeciéramos todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros si tú quieres que yo ore por ti escríbelo en los comentarios de este vídeo bueno y te responderé con un like y con el corazoncito bueno te quiero muchísimo mi tauro te llevo siempre mi corazón y siempre en mis oraciones quiero ver un mensaje súper especial para ti mi querido y mi querida tauro wow qué lindo dice la inspiración lleva al más allá me están diciendo que hay una persona muy muy especial para ti que ya no está aquí con nosotros y que dice hijo hija hermano hermana amigo amiga te mando mis bendiciones tienes mi apoyo y estoy pendiente de ti de tus problemas dificultades tus alegrías y estoy muy muy orgulloso orgullosa de ti listo si quieres escribir algo bonito en los comentarios de este vídeo puedes escribir llega la luz y la prosperidad en mi vida o escribe hecho está listo vamos ahora con la lectura para mis queridos y mis queridas tauro el primero la primera parte es una lectura general donde podemos hablar de dinero de salud de trabajo de estudio también podría ser y al final vamos a hacer una lectura especial para el amor listo también te quiero invitar a que te suscribas al canal le des like al vídeo y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de facebook e instagram bueno si esta lectura no resuena contigo por favor déjala pasar así de sencillo podría ser la situación bueno mira hay ciertos problemas y dificultades relacionados con tu trabajo listo problemas que te estén causando bastante depresión bastante desánimo como que no tienes muchas esperanzas en el futuro como que te sientes menos estás demasiado negativo negativa listo necesitas paz y tranquilidad interior necesitas conectarte con la fuente si te sientes tan cargado tan cargada por favor te invito a que vayas al mar al río al bosque a la tierra si dices no es que aquí no hay absolutamente nada de eso bueno a mirar el atardecer si lo puedes hacer o a respirar o cuando te bañes sentir que esa agua te lava te limpia si puedes hacer baños dulces baños amargos si haces novenas bueno la de santa marta la del justo juez la de san benito la de san cipriano bueno la que tú quieras o si dices no pues es que yo no hago nada de eso bueno conecta con la fuente en lo que creas en lo que quieras y si no crees en nada ni nadie cree en ti mismo y cree en ti misma mi querido y mi querida tauro pero no te me dejes apabullar definitivamente listo mira hay decisiones que tú tienes que tomar en este momento no es el momento de hacerlo más bien analiza muy bien lo que vas a decidir analiza muy bien lo que vas a hacer con respecto a esta situación que tú estás teniendo en este preciso momento mira vienen cambios vienen cambios pero positivos listo vienen cambios muy muy positivos para ti para esta situación que tú estás presentando en este instante mira yo te hablo acerca de tu inseguridad te hablo acerca de tus miedos de tus temores ya vamos corta con eso listo tú eres un signo tauro de tierra listo también busca tu signo ascendente a ver cuál es en la descripción en el primer comentario del vídeo está la manera de buscarlo tú eres un signo firme que siembra que cosecha que sabe trabajar que sabe guerrearla no te me apabulles mira ten mayor esperanza en el futuro yo sé que esto a ti se te va a dar listo métete eso en la cabeza yo puedo yo avanzo yo crezco listo yo soy yo soy grande yo soy prosperidad yo soy éxito escríbelo medítalo repítelo todos los días listo van a ver para ti buenos resultados si tal vez no en la velocidad que tú quieras no en el tiempo que tú quieras pero vienen para ti definitivamente no te me apabulles y a veces mira los problemas dificultades o los contratiempos que hay en la vida nos permiten a nosotros mirar alternativas nuevas alternativas diferentes o apartarnos alejarnos de cuestiones que no nos están beneficiando este agilito te dice sanarás para ser mejor avanzarás crecerás mira inclusive vas a tener la oportunidad de defender a alguien o tú mismo vas a tener la oportunidad de defenderte de algo hazlo hazlo con con sabiduría hazlo con amor hazlo con conocimiento listo mira esta etapa de vacas placas esta etapa de incertidumbre inseguridad yo te digo que queda atrás que queda en en el pasado definitivamente porque serás llamado a regresar a crecer nuevamente madre tierra te invita a visitarla listo te invita a ir al bosque al parque a cuidar a tu mascota a cuidar tu plantita a disfrutar todo lo que comes todo lo que haces mira todo lo que nos rodea viene de madre tierra si ha tenido que tener intervención de nosotros en parte en muchas de las cosas pero viene de madre tierra entonces acoge todo eso con amor y disfrútalo también con amor definitivamente si tienes que protegerte protégete protege lo que es sagrado para ti tu cuerpo tu alma tu espíritu tu familia te recomiendo muchos rituales del emperador vela lo puedes encontrar en youtube ahí puedes encontrar para protegerte tú listo también puedes orar pedir burbujas de protección de tus divinidades para cualquier situación llamar ángeles llamar no sé divinidades llamar a dios a jesús a la virgen maría bueno en lo que tú creas listo mira vas a tener una idea millonaria esas ideas que tú a veces tienes y que dices no que eso es una locura eso es imposible escríbelas listo no las olvides no las eches en saco en saco roto comienza a haber posibilidades de lo que tú puedes hacer definitivamente mucho cuidado con involucrarte con una persona comprometida bueno mucho cuidado con eso sería una pasión arrolladora y toda la cuestión empresa persona no va a dejar a esa persona con la cual está en este instante tienes planeado un viaje listo en va a ser muy muy positivo para ti va a ser un viaje de crecimiento de avance no solamente va a ser un viaje físico va a ser un viaje también hacia el interior tuyo hacia muchísimas cosas que tú necesitas ver y aclarar en tu vida te conviene muchísimo muchísimo hacer ese viaje tal vez tú digas no pero es que en este momento no lo tengo y no voy a viajar bueno emprende el viaje hacia tu interior hacia cultivar tu vida espiritual bueno que es un viaje totalmente maravilloso espectacular y que nos trae muchísimas cosas positivas y buenas bueno listo ahora sí vamos con la lectura para mis parejitas no importa si estás en contacto cero también podría ser esta una lectura en espejo listo quiero que nombres ya mismo a tu persona especial la puede nombrar en voz alta en voz baja como tú quieras lo importante es que tú conectes ya mismo con tu persona especial hay ciertos problemas dificultades en esta relación en esta pareja que podría estar generándose en un en una ruptura ustedes necesitan tener claridad mental listo para poder tomar la mejor decisión con respecto a esta situación hay muchos problemas alrededor de esta situación especialmente podría ser relacionado con una mujer del signo aries leo o sagitario listo este es un signo de fuego es una persona con un carácter bastante bastante fuerte diría yo es una persona que se ha querido inmiscuir entre ustedes dos en este preciso momento hay muchas cosas por analizar y hay muchas cosas para mirar a ver qué es lo que realmente está sucediendo aquí bueno vamos a ver lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano cercano hay que ustedes se van a replantear listo van a replantear muchas situaciones en la vida de ustedes pero yo te digo que desafortunadamente hay una infidelidad que se destapa en esta relación listo en el presente aún no ocurre pero en un futuro si esas cosas no se solucionan lo que está viviendo se está viviendo en ese momento muy seguramente la situación se dé así de esa manera definitivamente listo es esto es como un ir en cámara lenta en esta relación como que todo se retrasa como que todo se obstaculiza bueno el momento de hablar y aclarar muchísimas cosas que están sucediendo entre ustedes dos listo hay que tomar decisiones hay que tomar como les digo hay que mirar las cosas claras y tales como están sucediendo en este momento para tomar la mejor decisión entre ustedes dos listo y a ver qué es lo que listo esta mujer es una mujer que realmente quiere destruir la relación de ustedes si tú luchas por esta relación tú vas a triunfar tú vas a lograr salir adelante pero a ustedes les conviene muchísimo alejarse de personas de situaciones de lugares de inclusive de costumbres para poder avanzar para poder crecer para poder seguir adelante es momento de que te preocupes por ti por tu equilibrio mental por tu equilibrio físico en realidad por tu salud en general bueno tú eres la persona llamada a llevar a esta relación paz sabiduría tranquilidad respeto listo cuando te hablo de eso tampoco te digo que es que te vayas a dejar apabullar y que te vayas a dejar maltratar en ningún aspecto no listo es con firmeza de carácter es haciéndose respetar sí pero con de una manera bastante sabia bastante pacífica y con muchísimo amor con muchísima sabiduría bueno tú eres una persona que va a dar como un giro de 180 grados con respecto a esta situación con respecto a lo que estás viviendo con la relación de ustedes en este preciso momento bueno mira hablen sigan adelante si ustedes ven que existe la posibilidad de mejorar la situación entre ustedes dos háganlo definitivamente listo mira o sea lo que se ha sucedido con esa mujer digo yo o bueno si es un hombre también podría ser lo que ha sucedido es que es una persona que se ha metido como de a poquito a poco como que se metió así como 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 muy nadadito de perro como muy suavecito y se fue metiendo entre ustedes dos si tú ya te das cuenta de quién es para esa persona no te pongas a esperar absolutamente nada para esa persona con mucho respeto con mucha sabiduría con amor por ti mismo por ti misma pero para esa persona porque se está inmiscuyendo más de lo debido sé muy valiente para para luchar por este amor por esta relación pero avanza pero sigue adelante y toma la mejor decisión para ti para tu pareja para tus hijos si es que los tienes y para las personas que se afectan por esta relación bueno si quieres escribir algo bonito para la esta relación en los comentarios de este vídeo puedes escribir mi pareja yo luchamos triunfamos y avanzamos o escribe hecho está en los comentarios de este vídeo bueno mis tauro esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy les envío muchas bendiciones mucha luz muchísimo amor los quiero muchísimo ni un solo paso atrás listo y los espero en la próxima oportunidad